Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones sobre la situación, estado y perspectivas de la democracia en el mundo. Bueno, bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Hoy tenemos un programa especial. Ustedes se van a preguntar qué va a tener que ver este programa con el tema de la democracia, pero recordemos siempre que la democracia tiene que ver con el tema de la seguridad. Hoy tenemos precisamente el tema del misterio del vuelo MH370, que precisamente para el momento que este programa salga al aire estará cumpliendo un mes desaparecido sin rastro. Es verdaderamente uno de los grandes misterios que yo creo que el mundo está viviendo en materia de seguridad aeronáutica y por supuesto en el área de búsqueda y rescate. Y para analizar este importante tema tengo conmigo en el estudio a Bernardo Jurado, capitán de navío de la Armada de Venezuela, controlador aéreo, antisubmarino, con diploma en búsqueda y rescate en el mar. Gracias Bernardo por estar con nosotros. Y también tengo al ingeniero mecánico, profesor de ingeniería de la Universidad Internacional de la Florida, experto en seguridad energética y además experto en búsqueda y rescate, Andrés Tremante. Gracias Andrés por estar con nosotros. Un placer Vilma. Y vía Skype y quiero darle un reconocimiento especial porque ha estado esperándonos precisamente y es una persona muy ocupada y nos está dando el gusto de tenerlo en este programa. Al coronel retirado del ejército de Estados Unidos, analista de seguridad y política internacional, Eric Rojo, quien además ha sido piloto del ejército cumpliendo varias funciones en el ámbito aéreo. Gracias coronel por estar con nosotros. Un placer Vilma. Y antes de empezar este segmento vamos a hacer, vamos a pasar un video precisamente sobre lo que ha pasado con esta misteriosa desaparición del vuelo MH370, cortesía de ver ese mundo. Gracias. ¿Qué le pasó al vuelo Malaysia Airlines 370? El avión, que transportaba a 239 personas, entre pasajeros y tripulación, dejó Kuala Lumpur 41 minutos después de la medianoche, durante la madrugada del 8 de marzo. Comenzaba su viaje rumbo a Pekín. Luego de cerca de una hora de viaje, uno de los sistemas vitales de comunicación del avión, el A-Cars, emitió su último mensaje. Doce minutos después, alguien, que se cree que fue el copiloto, le dijo a la torre de control, buenas noches, Malaysian 370. No fue mucho después que el sistema transpondedor del avión dejó de funcionar. El avión no se comunicó con el sistema de control aéreo vietnamita. Tras esto, fue detectado por un radar militar malasio volando hacia el oeste, antes de partir hacia el océano Índico. Esta fue la última vez que el vuelo 370 fue visto. A pesar de haber desaparecido de los radares, el avión continuó mandando un ping de su ubicación cada hora, por 7 horas después de la última comunicación con la torre de control. Eso sugiere que el avión se desplazó por uno de los dos corredores, norte o sur. Hacia el norte, entre Tailandia y Kazajistán. Al sur, entre Indonesia y el sur del océano Índico. Investigaciones recientes sugieren que hubo una última comunicación parcial con el satélite 8 minutos después. Haciendo calzar los números, los ingenieros concluyeron que el avión terminó su viaje en el sur del océano Índico. Ahora, los equipos de búsqueda se concentran en encontrar y rescatar las cajas negras, que contienen los secretos de las últimas conversaciones en la cabina y los datos del vuelo. Anexada a las cajas negras, se encuentra una baliza localizadora a prueba de agua. Esta emite señales ultrasonicas por segundo durante aproximadamente 30 días después de que se produjo el accidente. Para encontrarla, un barco de la Marina Australiana arrastrará lentamente un localizador de ping submarino, que puede detectar los pings de las cajas negras a una profundidad de 6.000 metros y hasta 3.000 metros de distancia. Un equipamiento submarino con un sonar y cámaras, el Bluffin 21, también será desplegado. El aparato puede escanear el fondo marino a 4.500 metros de profundidad. Los equipos de búsqueda esperan que esto ayude a dilucidar el destino de los 239 pasajeros a bordo del vuelo MH370. Coronel Rojo, quisiera su lectura de esta misteriosa desaparición, sin rastro, porque pareciera que hay montones de hipótesis todavía todas sobre la mesa. ¿Cuál es su opinión de esto y en qué sentido es un desafío para la búsqueda y rescate y en general para todo lo que es la seguridad aérea? Mira, es uno de los temas más complejos de nuestros días porque en el siglo pasado, sin tanta tecnología, sí hubo aviones que desaparecieron sin rastro. Hoy, especialmente en los vuelos comerciales, es algo prácticamente imposible. Entonces, aunque sobran la especulación en el casi mes o en el mes que tiene desaparecido el avión, tenemos que pensar en seguridad. Tenemos que pensar, como no hay ningún rastro de ningún tipo, de que sí hubo forma de robarse el avión, como lo hayan logrado. Ahorita no tenemos que preocuparnos de eso en un principio y que con el rango que tiene, aterrizó en algún lugar como Pakistán, como algún lugar remoto de la India, donde hay lugares y gente no amistosa al resto del mundo, especialmente el Talibán, que pueden usar el avión para motivos propios. Eso sería probablemente, desde el punto de seguridad, lo más saliente donde tenemos que enfocar la búsqueda. Hablan de dos corredores, el corredor sur y el corredor norte. ¿Por qué tan rápidamente desecharon lo del corredor norte? Yo no entiendo. Bueno, porque es la ruta más fácil. El avión iba más o menos hacia el norte, rumbo a China. Hay más territorio. Porque la ruta sur es principalmente mar y por eso la semana pasada vieron toda la basura que los humanos dejamos en el mar, que pensaron que eran pedazos de avión. Pero no era lógico. Si es un acto hecho a propósito, tiene que hacerse en considerando combustible. Porque muchos de los especuladores no entienden tanto la capacidad total de combustible, la capacidad de vuelo, la capacidad de reserva y el combustible que se consume a mucha altura. Por eso es que los aviones vuelan tan alto. Pero en este caso, tú lo que buscarías es realmente bajar a una altura, estar fuera del alcance del radar militar y aéreo normal y poder llegar a un lugar donde ya esté predeterminado que aterriza el avión. Por eso la ruta norte es más importante. Claro, pero mi pregunta es, ¿cuál es su hipótesis? Porque además, usted mismo está dando cuenta que tenemos prácticamente un mundo conectado con radares. Donde los aviones, por cierto, los drones se manejan electrónicamente. Uno también se pregunta si ese avión puede haber sido manejado electrónicamente. ¿Cuál es su hipótesis, coronel, de esta desaparición? ¿O usted tiene la hipótesis abierta en este momento? Usted está sugiriendo secuestro. Pero creo, creo entenderlo. La cobertura de radar es importante siempre y cuando estés en las rutas aéreas establecidas con la conexión del transponder, que es el que manda el lugar del avión con una firma especial que le indica al operador de radar quién eres y confirma quién eres. Si eso lo apagas, ya sencillamente se convierte en un puntito de miles en los radares. La cobertura en Asia no es tan buena como en Europa y en América. Entonces, si tengo que especular, yo especulo de la parte de que alguien se robó el avión para hacer algún propósito nefasto en unos días, en unos meses, cuando nadie se lo espera. Y entonces, precisamente por eso he hablado yo del combustible, de las rutas, y siempre buscar aquellos lugares donde pueda recibir ese avión aterrizar sin daños y poderlo esconder. Resumiendo, coronel, usted está hablando de una hipótesis que involucraría secuestro con fines terroristas, probablemente. Probablemente, o con algún fin criminal. Si no es terrorista, es porque alguien quiere robarse algo, robarse alguien, hacer algún evento fuera de la ley. Que eso es lo más importante. Alguien lo necesita para hacer algo fuera de la ley y tuvieron la oportunidad de robárselo. Si estaban en colusión con los pilotos, eso es muy importante, porque hoy en día, realmente, después del 11 de septiembre, se ha puesto tal seguridad, y lo hemos comentado anteriormente, que lo que se hace en los aeropuertos es más satisfacción del público, porque los aviones de hoy son prácticamente autoprotegidos, las cabinas están blindadas, los pilotos vienen armados. Entonces, aunque alguien llegase a tomar la cabina de pasajeros, no pueden entrar a la cabina de pilotos, a menos que el piloto les abra la cabina. Entonces, el piratearse un avión hoy en día es prácticamente imposible, a menos que haya alguien de adentro cooperándonos. Y eso es lo que tenemos que estar viendo. O sea, que usted cree que, por ejemplo, es muy probable, acaban de volver esto una investigación criminal, o por lo menos lo han dicho ya públicamente, que esto es una investigación criminal. ¿Quiénes podrían estar indiciados? ¿Podría ser una combinación de pasajeros y, por supuesto, los miembros de la tripulación? Mira, hay tres escenarios posibles. Una, sencillamente que la tripulación, siendo los pilotos, se vendieron o estaban coercionados por medio de su familia, que realmente no es el caso, no es sencillamente, se vendieron o creen en la cosa que estén haciendo y no necesitaban ayuda de adentro. En escenario dos, había pasajeros que son cómplices de los pilotos y ayudaron a controlar el avión. Y al control remoto no se puede, lo que me preguntaba es del radar. El radar ya es un sistema un poco anticuado, los drones se manejan por satélite. Y precisamente ahorita hay un esfuerzo para cambiar la navegación de los aviones comerciales a satélite por GPS, crear rutas nuevas por medio de satélite y no tanto de radar, precisamente para hacer todo más eficiente. Entonces estamos en un cambio de tecnología donde visualmente, que es el radar, sí podemos perder a un avión sin que el avión se haya estrellado. Bueno, Coronel, de verdad muchísimas gracias. De verdad le agradezco profundamente y lo vamos a tener para otros segmentos, precisamente de política internacional y de seguridad interna e internacional. Gracias por estar con nosotros. Firmán, hasta pronto. Bueno, amigas y amigos, y volvemos nuevamente con Tiempo de Democracia con nuestros dos analistas en piso, quienes van a dar mucha, mucha explicación sobre la desaparición del vuelo MH370. Quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Tiempo de Democracia, un programa especial dedicado precisamente a la desaparición del vuelo MH370. Y tengo a dos expertos acá en la mesa. Ustedes escucharon la disertación, lo que estaba exponiendo el Coronel Erick Rojo. Y quisiera tener la lectura de ustedes. Primero, ¿se había dado algo como esto en alguna oportunidad? Y además todos estamos como muy asustados, ¿no? Bueno, sí se había dado, pero se consigue inmediatamente. Claro. Porque ya es impensable que en el siglo XXI se pierda un avión. Pero la pregunta que cabe, o sea, tenemos que hacernos un ejército de preguntas, porque aquí hay más preguntas que respuestas. Aunque nosotros hemos conseguido una gran mayoría, tanto Andrés como yo. Andrés y yo tenemos una semana insomnes. Porque creo además que están trabajando en un libro, ¿no? Estamos trabajando en un libro que ya debe estar saliendo mañana o pasado a partir del día de hoy, martes 8, ¿no? Cuando sale este programa al aire. Más preguntas que respuestas. La primera pregunta que usted debe hacerse, ¿cómo se imagina Malasia? ¿Cómo se imagina la persona en Estados Unidos a Malasia? ¿Cómo se la imagina? Usted sabe, yo le voy a decir qué es Malasia. Malasia, vamos a ver cómo se come este arroz con mango, ¿no? Malasia es una monarquía federativa constitucional. O sea, ahí empezamos. ¿Cómo se come todo esto? Que trabaja, bueno, fueron propiedad de Inglaterra por muchos años hasta el año 58. Eso suena horrible. ¿Fueron colonias? No, propiedad. Literalmente. Ah, claro. Los ingleses colonizaban, pero eran propietarios de su colonia. Era una propiedad privada. Hasta el año 58. Pero le tengo una buena noticia. Bueno, su derecho está basado en el common law británico y tiene un parlamento. Toda la herencia británica. Pero un parlamento metido en esta monarquía constitucional federativa, realmente son 13 estados y dos territorios federales. Les recuerdo que son dos territorios que están separados por mar, por agua, ¿no? Correcto. Y a esto le agregamos, mi querido, que aunque ustedes no se imaginen esto, tiene al menos una década en un crecimiento económico sostenido de 6.5% y eso es muchísimo. El aeropuerto de Kuala Lumpur es un aeropuerto interesantísimo porque es el mejor tercer aeropuerto de Asia, que es mucho decir. Donde está la mayor población del mundo, por favor. Por supuesto. La torre de control de Kuala Lumpur es la más alta del mundo. Mide 130 metros de altura y tiene 75 diferentes puestos para aviones. Con 226 mesas para que usted haga su check-in. 226. Ese aeropuerto, Andrés, fue diseñado para recibir 25 millones de personas, pero ahora tienen que rediseñarlo porque la progresión dice que en el 2020 van a recibir 45 millones de personas por año. Está en un espacio geográfico de 100 kilómetros cuadrados de manera, mi querido amigo que me ve, ahí caben dos veces y media el estado Vaticano, nada más que en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Cuando yo le explico todo esto, ¿cómo cree usted que los radares van a ser malos? Cuando yo le explico todo esto, ¿cómo cree usted que va a faltar tecnología? No, no falta tecnología, tienen tecnología de punto. Y tiene un diseño interesantísimo. Ese aeropuerto lo diseñó un japonés. Y en un concepto que dice lo siguiente, traducido del Marayo al español, ¿no? El aeropuerto en la selva y la selva en el aeropuerto. Trasladaron secciones completas de la selva de Malaya al aeropuerto. Y por supuesto está lleno de verdor por todos lados. Un aeropuerto lindo, lindo, bellísimo, y tiene tres grandes edificios. El edificio de la terminal central, un edificio que es una suerte de muelle de transportación hacia la terminal satelital, que es donde llegan los vuelos internacionales. Una vez hecho este punto, yo voy a dejar en la palabra al profesor. Claro, porque ahora me dejaste, vamos a, obviamente... Se dan cuenta que Malasia no es que es un territorio inhóspito, ¿no? No, lo que quiero decir es que el problema también, aunque sea este territorio que tú dices, con todas estas, digamos... Prestaciones operativas, claro. Exacto, y con todo este concepto de un aeropuerto altamente desarrollado, que es el tercero de Asia, sin embargo se les desaparece y el gobierno no tiene ninguna pista donde está el avión. ¿Qué piensas tú, André? No solamente eso, yo creo que el abrebocas de Bernardo pone en perfecto contexto la problemática, porque uno antes de empezar a buscar soluciones tiene que entender cuál es el problema. Y para poder entender el problema hay que ubicarlo en la geografía geopolítica donde está este asunto. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo es que, tal vez para ponerlo en una frase en perspectiva para la audiencia, aquí estamos viendo una película de misterio en cámara lenta. Absolutamente. No es que no solamente no haya información, sino que está profundamente lleno de contradicciones que pueden llevar, si pensamos un poquito mal, esas cantidades de contradicciones, puede ser ocultamiento de información, distracción de la información, y llevar a todo el mundo hacia un lugar que no necesariamente es el correcto. Mira, para hasta ahora... Porque la única conclusión, la única conclusión que existe en este momento, después de este gran misterio, es que el Océano Índico es un gran vertedero de basura. No hay absolutamente más nada que podamos decir respecto al avión. Y eso es muy triste. Eso quería decir... Yo voy a sugerir, yo voy a sugerir para beneficio de las personas que no ven que no nos adelantemos. Porque ya hablamos del aeropuerto donde salió el Boeing 777. ¿Qué le parece si hablamos del Boeing 777? Porque usted puede pensar que es un cacharro que está volando. Ya va, pero yo quería preguntar, porque es que le acabo de decir algo que es cierto, el tema de la distracción, el tema de que realmente lo que nos ha llevado hasta ahora a los radares es a los basureros del océano, del Océano Índico. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está interesado en distraer esta búsqueda? Ahí es donde se abre un menú de opciones, como decía bien el coronel, de una serie de hipótesis que obviamente tenemos que entrar en el terreno especulativo, porque cuando uno analiza los datos duros del problema, se da cuenta de que hay más preguntas que respuestas, que hay más datos que llamamos, se busca y rescate no duros. Es decir, hay información que no existe, pero que está confirmada. Es decir, el avión no se, después de la 1 y 20 de la mañana, no se volvió a comunicar. Se apagaron el transponder y el aircar, que son sistemas de comunicación expertos avanzados, que no necesariamente cuando se apagan, eso genera otra alerta. Es decir, bueno, esto se apagó. Entonces, bueno, ¿y quién tomó cuenta de eso? ¿Quién tomó una decisión respecto a que se está apagando unos instrumentos que no se pueden apagar, a menos que existe un accidente? ¿Por qué no se tomó en cuenta? Entramos en la cuestión del avión. Quiero decirles una cosa. El avión Boeing 777, en cualquiera de sus cinco o seis modalidades, es un avión diseñado absolutamente por computadoras. Es el primer avión diseñado en su totalidad por computadoras. Y a esto le agregamos, que tiene, como bien dice Andrés, un sistema que se llama Fly-by-Wire. O sea, vuela por computadoras. Esto tuvo que haber sido hecho manualmente, porque después de que usted mete su plan de vuelo a Beijing y usted tiene que cambiar entonces el rumbo al oeste, esto se hizo manualmente. La teoría del Coronel Rojo está perfecta y totalmente alineada con la verdad. ¿A qué me refiero? En primer lugar, como lo dijo él, los pilotos van en una suerte de caja fuerte. Ese avión no cambia su ruta si el piloto no lo quiere, si el piloto no lo modifica, si el piloto no apaga el transporte, si el piloto no apaga el ACARS. Ok. El piloto tenía, y todavía no se ha dicho que tenía el bendito simulador de vuelo, que el piloto tenía... Bueno, yo tengo un simulador de vuelo en mi casa y eso no es un delito. No, no. Es que yo no quiero decir que sea un delito. E intenta hacer esa ruta. Por favor, en este momento estamos con conjeturas, obviamente. Pero, ¿por qué tenía un simulador? Y tú mismo me decías, Andrés, y quiero también oír tu opinión sobre esto, Bernardo, que uno puede ensayar una ruta muchas veces hasta que la pone en práctica. Correcto. Yo quiero llegar a eso. Claro. ¿Por qué? Y todavía no han sacado a la luz pública lo que tenía el simulador del piloto. ¿Qué pasó allí? Bueno, el simulador del piloto tenía la ruta hacia Beijing, ¿no? Por lo menos es lo que se sabe en términos públicos. Como dice Andrés, aquí nos están ocultando información. Absolutamente. Nosotros tenemos una semana sin dormir, trabajando de día y de noche. Nuestra última conversación es en la madrugada. Le digo, bueno, hasta dentro de un ratico. Porque estamos escribiendo un libro, como tú lo dijiste, y que ese libro, pues, tiene todas estas hipótesis bien sustentadas. Hipótesis que se las voy a decir dentro de un ratico. Pero no se pierda esto, porque tenemos que ir analizando todas las opciones. En primer lugar, el vuelo lo tiran hacia el corredor de Malaca y del corredor de Malaca, alguien, de manera desconocida y poco profesional, y deliberada, infiere que se fue hacia el Océano Índico. Eso no es la desviación. Le quiero decir a usted que es el Océano Índico. El Océano Índico se llama Índico porque baña las costas de la India y baña las costas de Indonesia. Por eso se llama Índico. El tercer océano más grande del mundo y tiene, tome nota de este número, 73 millones 400 mil kilómetros cuadrados. Se lo repito, tiene 73 millones 400 mil kilómetros cuadrados. Vayan a buscar un avión. Pero ven acá. Vayan a buscar un avión. El rastreo lo están haciendo. Yo, la última información que tuve es algo así como 11 aviones del ejército. Son 58 ahora mismo. Bueno, yo no sé cuántos privados, barcos, submarinos. Ese no es el problema, Vilma. Y además hay como 27, 28 países involucrados en la búsqueda. Señores, una búsqueda y rescate en el mar comienza por un punto en latitud y longitud que se llama el datum. ¿Dónde se cayó el señor? En este punto. ¿Hace cuánto se cayó el señor? Hace un mes, por decirlo, para los efectos de este programa. Pues usted calcula, de acuerdo a la corriente y a los vientos, lo que se llama la deriva y el abatimiento. Si el avión cayó aquí, por deriva y abatimiento, un mes después debe estar en este punto. Valle lo busca. Hay todo un patrón de dispersión que te lleva para allá. Está fríamente calculado para que no se encuentre el avión porque vamos a cumplir el problema a los 30 días de la caja negra. Y no va a haber manera de rastrear. ¿Se lo decimos, Andrés? Antes de decirlo, antes de decirlo, déjame destacar algo que tal vez va en la preocupación que tú dices. Fíjate, y lo tenemos ahí en pantalla. Antes de que dijeran que están en el Océano Índico, a la semana, y tal vez para ponerlo en secuencia muy brevemente, a la semana de haber caído el avión, las autoridades indonesias, por boca del propio ministro, dijeron que el avión tenía una suerte de secuestro. Ellos mismos lo dijeron y después dijeron que efectivamente había caído en el Océano Índico. Cuando tú ves los corredores, tú dices, pero lo primero que tú preguntas es, bueno, ¿cómo es posible que me digan que el avión puede coger por dos corredores que están diametralmente opuestos? Pueden volver a poner en pantalla el mapa, por favor. Ahí está. Entonces, fíjate. Dice, oh, bueno, puedo haber agarrado norte o puedo haber agarrado sur. Entonces, bueno. ¿Por qué descartaron tan rápidamente? Bueno, ellos descartaron porque hay un insumo técnico muy sencillo que con los satélites IMASAT que están en Inglaterra, ellos determinaron bajo un estudio científico técnico que bajo el efecto Doppler los pins que el avión lanzó a la Ionoffer que fueron captados por este satélite que de hecho son pines de los motores Roll Roy, no del avión como tal, que son pines que simplemente dicen el motor está operando, está operativo. Pero no da marcación en esa disposición. No da ningún tipo de información técnica al respecto. Por efecto, Doppler, ellos exterminaron que había ido para el corredor sur. Mira, vamos a darlo hasta aquí porque esto se pone sumamente bueno y además tenemos que ir a un corte. Excelente. con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Andrés, tú quedaste con toda una disertación sobre el tema del corredor o de los corredores. Sí, te mencionaba que como está diametralmente opuesto llama mucho la atención de por qué es o norte o es sur. Cuando uno puede decir, cuando uno establece un punto de caída y un patrón de dispersión, es un cono mucho más estrecho de búsqueda, no es tan amplio porque prácticamente no hay ninguna información cierta. Entonces, cuando tuve oportunidad de accesar el documento técnico del efecto Doppler, resulta que no es determinístico. Una vez que te dice, no, esto se fue por aquí, te dice, hay un 80% de que el avión tomó el corredor sur y hay un 20% de que puede haber tomado el corredor norte. Es decir, es probabilístico. Y el primer ministro de Malacio basó su decisión de que el avión se había caído y todo el mundo se había muerto. Y el mensaje de condolencia del primer ministro es basado básicamente en ese, porque él lo dijo, es un estudio técnico hecho con la gente de Imarsat en Inglaterra. Pero ahora se retrocedieron ya hablando de investigación criminal. Entonces, nuevamente, cuando tú ves eso en el papel, tú dices, bueno, nuevamente, esto es unos datos que son producto de una distracción, producto de un ocultamiento, ¿para dónde van los tiros? En todo este tipo de búsquedas. O puede haber alguien interesado en que no se sepa o al país. Déjame decirle a las personas lo siguiente. Cuando el avión sale de Kuala Lumpur, toma rumbo noreste, hacia la punta más al sur de Vietnam para tomar su ruta hacia Beijing, una hora, 31 minutos después, se devuelve por la izquierda, se devuelve por la izquierda hacia el corredor de Malacca. Y hay un radar militar tailandés que toma algunas posiciones de ese avión. Lo identifica como el avión o por lo menos se presume que sea ese por la trayectoria. En la última posición conocida del radar tailandés está sobre el Estrecho de Malacca. Le explico qué es el Estrecho de Malacca. El Estrecho de Malacca es una suerte de superautopista, por supuesto, de mar, pero de superautopista aérea. Hablando con algunos expertos, cuando estábamos buscando la información para hacer el libro, hablando con algunos expertos, hablé con un piloto que ha volado en el Estrecho de Malacca. Le digo, yo quiero que tú me des tu impresión de lo que es visual volar en el Estrecho de Malacca de noche. Y él me dijo algo que me impresionó. Bernardo, ubícate en la Guerra de las Galaxias. O sea, tú vas en tu avión y tú ves 100 luces que van o vienen en diferentes alturas. Eso del Estrecho de Malacca es la autopista de cualquier avión que va de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia. ¿Cómo puede haber alguien asumido el riesgo de apagar todo cuando tienes esto? Ahí hay un dato importante. Te tengo la respuesta. En la búsqueda de esa respuesta es cuando uno se enfrenta a las preguntas. Es decir, si uno estuviera al frente de esta búsqueda, ¿qué cosas tengo ciertas? Bueno, obviamente uno tiene cierto lo que está del dominio público a la fecha. Aquí tenemos un mamá donde más o menos están los corredores. Entonces, cuando tú dices, ok, vamos a tomar como cierto que el avión 50 minutos después que decoló a 35 mil pies, se despide sin novedad de la torre de control de Kuala Lumpur, unos minutos después se apaga el transponder y él prácticamente busca 180 grados hacia el oeste. Dice, bueno, ¿qué pudo haber pasado aquí? Un accidente, pudo haber pasado una suerte de falla aérea generalizada de su aviónica y pudo haberse no comunicado porque el hecho correcto es que él no se comunicó. Él no declaró la emergencia, él no dijo tengo un problema. Uno puede suponer de entrada que bueno, no se pudo comunicar. Eso también es otra hipótesis. Pero si uno barajea la hipótesis que como bien decía el coronel y la cual nosotros hemos venido estudiando, tú dices, bueno, ok, él se metió contra el Estrecho de Malacca que es una gran autopista de información, resulta que cuando buscas con detenimiento de navegación, sí, tú dices, bueno, porque él bajó entonces después de 35 mil pies a 12 mil pies, es decir, cuando pasas por debajo es como cuando tienes una gran autopista y le estás pasando por debajo para evitar el tráfico que tienes por encima. Ah, para evitar el tráfico y con otro propósito, me imagino. Porque tú no tienes una ruta programada que te evite una colisión que es lo que tú no quieres en el fondo y tú le pasas por debajo. Si los aviones van entre 23 mil pies y 35 mil pies en este rango y usted viene a 12 mil pies, usted está salvo. A menos de que después que una vez entró al corredor de Malacca usted sube a una altura y después, ¿qué va a hacer? ¿Sabes qué? Se los voy a decir. Y se pone debajo de un avión y vuela en formación. Usted tiene una ruta segura y absolutamente potable para llegar a cualquier parte de Europa. ¿Y sabe por qué? Porque el avión Boeing 777 ER200, 200 ER, perdón, tiene una autonomía de 13 mil 400 kilómetros. ¿Y qué hay desde ahí a 13 mil 400 kilómetros? ¿Qué hay? Irán, Afganistán. Lo que tú quieras. Quiero preguntarles algo, por favor. Por eso es que Israel ha estado alerta desde que se desapareció Esa es la pregunta. Cuando tú empiezas a poner todas las piezas de este rompecabezas en contexto y tú te enfrentas a ese tipo de preguntas, dices, ¿por qué Israel se pone en alerta máxima de un avión que está caído en el Océano Índico? ¿Por qué desaparece de un radar sobre el estrecho de Malacca, 12 mil pies? Si desaparece, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las razones? Que haya explotado y se haya pulverizado en el aire, no hay restos, no hay ningún tipo de tornillo, ni siquiera un tornillo mínimo que diga, esto pertenece al avión MH3. Nada, nada. Tengo una buena noticia. Y ahí, uno dice, para desaparecer, si no explotó y se atomizó, cosa que no existió, uno puede decir, ah, esto puede haber existido lo que acaba de mencionar Bernardo, que es la teoría del solapamiento, es decir, él se ocultó. Esa teoría me parece increíble porque no se la ha escuchado seriamente a nadie. fíjate, te quiero compartir contigo y con la audiencia algo que compartí con Bernardo en su momento. Yo casualmente este semestre en FIU yo estoy dando una clase que se llama Sistemas de Procursión Aeronáuticos y Aeroespaciales. Y hay distintas figuras que uno usa para explicarle a los estudiantes este tipo de cosas, ¿no? y en la portada casualmente del libro que estoy utilizando aparece un avión volando a una altitud bastante importante con una gran estela que ese avión deja atrás. Entonces, esas imágenes a veces a uno le despiertan, le hacen clic en la mente, sobre todo cuando uno en la madrugada está frente a este tipo de eventos y haciéndose esas preguntas que uno se haría si estuviera al frente de este tipo de búsqueda y dice, bueno, ok, muy bien, si el avión desapareció, si Israel se pone en alerta, si conoce un poquito la mecánica y la física y la dinámica de este tipo de cosas, pudo haberse colocado debajo de otro avión y entonces ahí llamé a Bernardo como experto en radares que él es y le dije, esto pudo haber ocurrido, claro, uno espera este tipo de cosas en una formación militar, que él puede explicar con más claridad que yo, no en un vuelo civil, en la aeronáutica civil, a menos que exista un acto criminal, pero lo que quiero decir es que lo que lo están haciendo lo tienen con esa visión que Bernardo seguramente nos va a desarrollar, exacto, efectivamente tú digas, bueno, si esto, hay un gobierno, un régimen involucrado detrás de este secuestro, no digamos gobierno, ok, porque no tenemos las pruebas para hacerlo, pero si puede ser una facción extremista, puede ser cualquiera que maneje y diga, mire, este avión lo vamos a tomar, exacto, con una intencionalidad criminal, que tú puedes decir, este avión lo vamos a llevar oculto, y a lo mejor hasta con cierta complicidad, ustedes me hablaron del avión que vuela, exacto, ahí está la gran pregunta, si se ocultó, bajo qué avión se ocultó, lo tenemos, y ahí, esa búsqueda nos llevó a una respuesta, ok, cuál es la respuesta, la respuesta es que es el vuelo SIA 68 que salió de Singapur, entre Singapur y Kuala Lumpur hay 369 kilómetros, ¿cómo conectaron las horas ustedes? porque venía de otra dirección, mire, fíjense ustedes, esto se llama cinemática, es un cálculo matemático elemental de velocidad igual a distancia entre tiempos, y como todo es relativo, también lo hicimos como se hace en el mar, como yo pasé 16 años de mi vida haciendo todos los puntos de máxima aproximación, calculando distancias y calculando tiempos de manera elemental, ¿y cómo se hace el rendezvous? el rendezvous es una palabra francesa que significa encuentro, que es una palabra que utilizamos internacionalmente tanto en el mar como en el aire, el rendezvous se hace en un punto, saliendo ya del corredor de Malaca, en un punto donde efectivamente allí, en esa hora desapareció el MH370 y a esa hora estaba pasando el SIA 68, ¿casualidades? No, no es casualidad. Se hizo una búsqueda a través del internet, empezamos a ver vuelos, bueno, ¿qué vuelos salieron de Kualalupur? Hizo una búsqueda y se apartaron una base de datos. Hiciste el cálculo de las rutas. Sí, y después busqué en Singapur, digamos, aeropuertos importantes alrededor del área, porque ese rendezvous tiene que ocurrir con un avión primero similar, no puede ser un Cessna 206, tiene que ser un Boeing 777, que vuelan a 900. Empieza a buscar con ciertos parámetros, digamos, de técnicos que te llevan a ir acortando el patrón de búsqueda, es decir, hasta llegar a converger a una solución. Cuando se convergió esa solución, el asunto fue escalofriante porque el 777 de Singapur, 68, escalofriante. Escalofriante porque el avión sale y entonces tiene que haber un encuentro, ese rendezvous ocurre en espacio y en tiempo, porque podemos coincidir en espacio, pero si tú lo haces en la mañana y yo lo hago en la noche, no nos vamos a ver. El otro avión no tiene que saber que tú estás haciendo eso. No necesariamente. Pero pudiera haber algún tipo, pudiera. Pudiera porque, obviamente, el otro avión tiene un radar que pudiera detectar, y eso lo va a explicar ahora Bernardo. Hay un radar altímetro, el avión tiene un radar altímetro. Todos los pilotos que nos puedan estar viendo pueden estar diciendo, no saben lo que están diciendo, se los voy a explicar. Un radar altímetro y si usted vuela un poco a popa en la parte trasera del avión, usted puede violar el radar altímetro del SIA 68. Pero yo creo que también el SIA 68 puede estar metido en la operación. Realmente sería una situación de corte policial que no me interesa. Pero técnicamente puede ir aquí. Los radares en banda L, banda Lima, que son los radares de control aéreo, no discriminan en marcación. De manera que si este avión está a 500 pies o está a 100 pies, no discriminan en marcación. Ven un solo blanco. Y la pregunta que cabe, porque ahora tenemos que hacernos todas las preguntas. ¿Y los satélites? ¿Qué pasó allí? Los satélites ven un solo punto porque este avión está metido dentro de la estela calórica del que va arriba. Así que ven un solo punto. Señores, esto es totalmente factible. Esto no significa que sea la verdad. Pero yo les ruego que matemáticamente nos hagan caso y que nos vean y que por lo menos vean todo esto. Vamos a hablar de adónde fue el avión, cómo hacemos para llegar a donde vamos a llegar. Es importante destacarlo porque para ser serios en esto es una hipótesis basada con ciertas premisas. que coinciden que coinciden y ciertas premisas que son datos duros que son del dominio público al momento que estamos hablando. Bueno, es una hipótesis que se apega más a la posibilidad de una investigación de cortes criminales. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente. ¿Por qué si esto, si lo estamos pensando nosotros como dos viles mortales que estamos del otro lado del mundo con la información pública, si tú dijeras, bueno, si hubo un rendezvous, de hecho, olvídate del rendezvous por un segundo. El avión terminó su último punto de contacto a nivel militar, fue ahí a 12.000 pies sobre el estrecho de Malacca. ¿Hubo alguna investigación de ahí buscar a todos los pilotos que pasaron por ahí en un radio X y decirle, ven acá, ¿viste algo extraño? ¿Tú viste algo que te llamó la atención? ¿Ese análisis criminalístico se está haciendo o no? Y la verdad, la verdad es que no sabemos si esa investigación la están haciendo. A eso voy. Bueno, nos volvemos y quédense con nosotros que esto está increíble. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia y creo que nos va a faltar tiempo porque este es el último segmento. Bernardo y Andrés, yo tengo una pregunta que tiene que ver como una vez que apagas todo el avión, ¿quién lo maneja? ¿O pudiera manejarse como un dron desde afuera? No, no, chicos. Ustedes me dicen que es un aparato completamente diseñado para ser manejado computarizadamente. Sí, claro, pero la computadora, cuando usted tiene su computadora y usted le mete mala información, ¿qué cree usted que le va a dar la computadora? Muy mala información también en cualquier programa. Por supuesto, entonces se programa y ella puede volar. El piloto tiene que hacer pequeñas cosas, pero también puede aislar la computadora. Y si vamos a volar en formación, que es nuestra teoría, un solapamiento radárico, por supuesto que usted tiene que llevarlo, ¿verdad? Y jugar con las distancias. ¿Me expliqué? Usted se tiene que estar preguntando, ¿era de noche? ¿Y cómo veía? Exacto, ¿era de noche ¿Cómo veía? ¿Cómo veía el avión de arriba? Andrés, el viejo truco. Cuando usted va en el corredor de Malacu usted tiene que tener todas sus luces de navegación prendidas y aunque no tenga mayor discriminación de profundidad visual, no hay problema, váyase 300 pies por debajo. ¿Cómo está? ¿Si hay muchas nubes? ¿Cómo se sabe? No, te tengo buenas noticias. El parte meteorológico de esa noche, 8 de marzo de este año, decía que tenía full visibilidad visual nocturna. O sea, que las condiciones eran prácticamente perfectas. Después del 9-11, un aspecto que tú empezaste mencionando con el programa, el asunto de seguridad. Después del 9-11 los protocolos de seguridad cambiaron. Ok. Antes del 9-11 nadie se hubiera imaginado que el 9-11 hubiera podido ocurrir tal como ocurrió. ¿Qué aprendimos en el 9-11, por ejemplo? Esas personas hicieron esa ruta muchas veces antes de efectivamente tomar la decisión en grupo de que cuatro aviones iban a hacer lo que hicieron. Así es. Perfectamente el piloto y el copiloto, uno o los dos, no sabemos, pudieron haber hecho esto con anterioridad muchas veces hasta que las condiciones se daban para ellos decir tenemos luz verde para hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el avión 68 sale tarde de Singapur por cualquier razón? El tipo sigue para Beijing normal. Ahí me das una pista con el 9-11 y es que los pasajeros. Habían dos iraníes que de repente investigaron y se cayó todo. ¿Quiénes son los pasajeros? Es que fíjate que los pasajeros cuando uno dice bueno, ¿qué pasa con los pasajeros? Hubo lo que pasó por ejemplo en el avión en el 67. Déjame que te ataje un momento. A usted que se ha montado en aviones, a ti que te ha montado en aviones. Cuando usted se monta un avión en la ruta forloader del New York usted sabe a las 12 de la noche ¿Usted sabe que va para New York? La respuesta es no. Usted confía en que lo van a llevar a New York. Pero vamos a suponer algo. Usted tenía previsto llegar a New York a las 5 de la mañana y son las 6 y cuarto. Señorita, déjame el favor. Estamos retardados un poco, ¿no? El piloto está saliendo, está sorteando un terrible mal tiempo que teníamos. Por supuesto, estamos dando vueltas y estamos pidiendo autorización, que hay mucho tránsito. Lo que tú quieras y te va a decir, bueno, está bien. Hay un complot también de la gente que está... No, no, no. El piloto puede anunciar de que le está sorteando un asunto de mal tiempo. Pero también era un momento en que la gente estaba durmiendo. Por lo mismo, 2 y 40 de la mañana. Por lo mismo. 2 y 40 de la mañana. Y tú estás esperando aterrizar en Beijing y el piloto te puede anunciar que estás aterrizando en Beijing y tú estás muy confiado que vas a aterrizar en Beijing porque tú sabes que tienes por delante 5, 6 horas de vuelo pero tú no sabes para dónde te están llevados. Tú confías que obviamente como tienes que confiar que tú vas al destino seguro. Hay dos iraníes con pasaporte francés robado 5 años atrás. En nuestra hipótesis, estos iraníes eran los individuos de seguridad para dominar cualquier alteración con los pasajeros. No tienen que estar allá pero simplemente hay dos guardias de seguridad. Dos iraníes con pasaporte francés robados y eso está comprobado absolutamente. Lo que indica una gran falla de seguridad en este aeropuerto es la otra gran conclusión. Ustedes saben lo que es un accidente. Un accidente es la suma de incidentes. Así es. Cuando se montan dos iraníes con pasaporte robado es un incidente. Cuando los individuos no sé qué cosa... Las investigaciones preliminares los desecharon de principio y dijeron que uno era que quería emigrar que era un tráfico humano. Pero es un hecho. Pero es un hecho. Pero es un hecho. Y es un hecho irregular que no puede pasar porque usted puede querer emigrar. Y usted aparece... Yo aparezco en el aeropuerto con el pasaporte de Andrés Tremante que se lo robé. Soy susceptible de impreso para que sepan. Absolutamente. No es que yo me quiero ir de este país. Y si me agarras te he robado. Pero es que hablaron de uno, no del otro. Son dos. Exactamente. Son dos iraníes. Entonces, cuando empiezas a sumar esas piezas de rompecabezas como decíamos y te hace clic la teoría del solapamiento y te hace clic que consigues un avión de la misma envergadura con la cual tú te puedes solapar tú dices, bueno, y trazas el compás de decir, bueno, cuáles son los posibles destinos de este avión. Bueno, aparecen nombres como territorio. Y fíjate, sin hablar con el coronel él mencionó territorios que están despoblados en la India y en Pakistán. Y si te va un poquito más allá ¿qué consigues? Consigues a Irán y consigues a Pakistán. Por eso les quería preguntar. Y nos vamos a preguntar ¿cuál es la religión de Malasia? No, por eso. Son musulmanes. Son musulmanes. Por eso. Quería, por favor, ahora vamos y el rompecabezas empieza a tener más sentido. Es correcto. Primero, el silencio de China. ¿Por qué? ¿Por qué China está tan cauteloso cuando la mayoría de los pasajeros son chinos? Por favor. Tienen 155 pasajeros chinos a bordo. ¿Por qué la cautela de China? China ha guardado un temible silencio. No, pero acuérdense que ha tenido ataques terroristas precisamente de musulmanes ellos también internamente y no se sabe si pueden haber involucramiento de la propia tripulación china algunos de, perdón, de los propios chinos que estaban entre los pasajeros. Ellos han tenido varios incidentes de terrorismo recientemente. Ustedes saben. Yo quiero aclarar algo por conto. O sea, que no es solamente ayuno. No es solamente. Se abre un espectro de posibilidades. Sí, es correcto. ¿Ok? Se abre un espectro. Eso no sé si lo tenían Yo quiero aclarar con mucho respeto pero con infinito respeto voy a subrayar eso que no todos los musulmanes son terroristas. Ah, no, totalmente. Pero todos los terroristas son musulmanes. Vuelve a poner la foto de los pasajeros que no teníamos. La foto de los pasajeros estaba ahorita en pantalla. Miren, ahí están todos. Bueno, la mayoría obviamente no son todos pero tenemos un gran número de las personas. Bueno, de hecho se dijo que el FBI entre otras agencias de seguridad está con mucho detenimiento y detalle analizando el perfil de cada uno de los pasajeros porque pueden haber respuestas. ¿Qué es lo que ustedes saben del perfil? No, no sabemos nada. Pero tú me llamas de unos ingenieros que estaban ahí o unas personas que a ti te llamaron la atención. Se habló de 20 personas de una compañía de semiconductores que tienen una patente conjuntamente con otra compañía basada en los Estados Unidos y que en caso de desaparición física de uno de ellos esa patente pasa inmediatamente a las personas vivas. A mí no me gusta. Pero eso es parte de las distintas conjeturas que se pueden obviamente estudiar cuando tú empiezas a registrar y a escudriñar qué es lo que está pasando con el avión. Esa es su opinión y porque vamos a preguntar ahora dónde está el avión y sobre todo tú hablas de que hay bueno, de hecho el capitán es musulmán practicante además. Sí, claro, claro. ¿Ok? Como todos ellos. Exacto. El capitán se llama Sahari Hamad aquí tenemos al capitán perdón al piloto y al copiloto y el copiloto se llama Farik Abdul Hamid. ¿Ok? Aquí los tenemos en pantalla. ¿Ustedes consideran que probablemente sea el piloto la persona más indicada que pudiera estar? Bueno, obviamente no vamos a criminalizar a decir que nadie es responsable pero pareciera que tiene que haber sido alguien que conociera muy bien la nave. Pero no uno. Los dos. O los dos. Exacto. ¿Y saben por qué los dos? Miren, nosotros... Pero supuestamente ellos no estaban coordinados para volar juntos. Bueno, no sé si la coordinación venía de mucho tiempo atrás. Eso todavía es más sospechoso. Exacto. Pero nosotros tanto Andrés como yo somos hombres de números somos profesionales fácticos y yo le voy a explicar a usted a dónde puede llegar ese avión. Si nosotros tomamos un compás imagínese un compás inmenso y lo ponemos una punta en Kuala Lumpur y sobre la carta calculamos en una representación mercator o nomónica como usted quiera cuál es la autonomía de un Boeing 777-200ER nos dan 13.400 un radio un círculo así de 13.400 kilómetros podemos llegar casi a España. Quería preguntarles eso porque el combustible ha sido un tema que cada rato lo sacan que se le acabó la gasolina etcétera nos quedan dos minutos tenemos que ir cerrando. 13.400 kilómetros usted sabe cuál es la distancia de Kuala Lumpur a Teherán Irán-Teherán nada más que 9.084 de manera que nos están sobrando algo así como 4.000 y pico de kilómetros todavía de autonomía desde nuestro punto de vista puede estar con altas probabilidades en Teherán-Irán. pero lo están enfriando porque se acaba ahorita el poder detectarlo a través de las cajas negras como que se acaba el tiempo es que de hecho ¿ustedes creen que lo están enfriando para algo hacia el futuro? es que es muy extraño que al momento que estamos conversando no hay un solo resto del avión así también ha existido el que primero buscamos en esta área después está secuestrado en un lugar estacionado bien estacionado y bien guardado y bien guardado y los pasajeros no hay ningún tipo es una gran interrogante es una interrogante que no nos compete a nosotros las cajas negras comienzan a lanzar su pin igual que su airbag en su carro ¿cómo se activa el airbag? cuando usted tiene un golpe en su carro radio impacto si no ha habido impacto las cajas negras no emitirán su pin eso es muy fácil entonces obviamente no hay manera de detectar las benditas cajas negras que todo el mundo ha estado detrás de las cajas negras porque no se han activado si el avión no está estrellado las cajas negras no se activan es como el airbag no se activan entonces usted está buscando una señal que nunca se ha activado esto es una novela que nosotros estamos haciendo una novela te voy a invitar para el bautizo y a todos ustedes también del libro es algo novelado pero es algo novelado ¿pero cómo se llama el libro? se llama 370 norte o sur ¿cuándo sale el libro? esta semana ya está cocinándose o sea que yo lo voy a invitar cuando bauticen el libro por lo menos una media hora más porque nos tienen que terminar seguramente tienen un montón de hipótesis ahí que todavía no hemos explorado y tiene mapas y tiene una serie de cosas que lo van a ilustrar a ustedes es más creo que deberíamos deberíamos hacer un especial sobre el libro hagamos un especial la idea yo quiero resaltar algo que mencionó Bernardo esto fue importante porque como personas que estamos del otro lado del mundo basado en hechos concretos en datos duros del problema quisimos agarrar y decir bueno ¿qué pudo haber pasado alrededor de esto? teorizar y con una hipótesis cierta con unas premisas ciertas y que mejor que ponerlo dentro del contexto de una novela de un libro que de alguna forma que de alguna forma seguramente Hollywood le vas a terminar comprando esto para hacer el libreto de una película cuando Hollywood nos llame te vamos a invitar la invitamos a cenar debo decirles que no es para terminar con una nota de risa porque la verdad es que no hay 239 personas desaparecidas y no se sabe dónde está el avión y esto es un riesgo inmenso para la seguridad hablando de un tema esencial para este programa el problema de la democracia el problema de la seguridad que es sin duda uno de los temas claves de este momento y tú decías esto se relaciona con el 9-11 exactamente y Vilma la esperanza algo como eso no hubiera ocurrido si el 9-11 no hubiera ocurrido quiero mencionar algo que tú acabas de decir que son las personas los familiares que están sufriendo la desaparición de sus seres queridos esto tal vez como la esperanza es lo último que se pierde esto como que tal vez pone en contexto es decir efectivamente si no está estrellado mi ser querido o mi seres queridos pueden estar vivos ahora que tengan por esto creo que se mantiene viva la tensión hay canales de televisión que están prácticamente 24 horas dando vueltas sobre este tema antes de que se nos acabe el tiempo quiero decirle a las personas les recuerdo que en la época de Mahmoud Hamadineyad el único plan de gobierno que él tenía era la destrucción del Estado de Israel que se encuentra en alerta máxima de combate hoy bueno amigos se nos acabó el tiempo y por favor este programa queda para la historia y por supuesto vamos a tener a estos dos excelentes invitados y ojalá que con el coronel rojo para hablar del libro que ustedes van a sacar gracias por estar con nosotros gracias a los dos gracias a ti un placer los que ya no dejaron Para allá lo pueden cruzar bien, para allá lo pueden cruzar bien, para allá lo pueden cruzar bien.